Uno de los momentos fascinantes de nosotros aquí en Primer Impacto, por supuesto, los deportes con Iván. ¿Cómo están? Hoy se vieron vestidas tú de las chivas y tú de las águilas de la América. Claro que sí. Clásico mexicano, caray. Sí se puede, señores. Y tenemos que hacer alguna apuesta de NBA nosotros dos. Pero por favor, claro que sí. ¿Quién va a ser el MVP de la temporada, por ejemplo? Estaría bueno, si gana el tuyo, es un vino por ser de Argentina, ¿no? Y si yo gano, tú traes el coquito. Vale, apuesta aquí públicamente y la pizza que no puede faltar. Hecho en todo, para poder disfrutar por nuestras pantallas. Bueno, pero por lo pronto esta noche en el Azteca, las águilas contra el rebaño sagrado. Bueno, le vas al rebaño, me imagino, ¿no? ¿Gana el rebaño? Para mí gana el rebaño, ganan las chivas. Marihuana en varios estados del país. En California ha surgido una iglesia que le hace reverencia a esta hierba. En su templo, los creyentes aseguran vivir una verdadera experiencia religiosa. Si quiere consultar con Yomar y cualquier duda sobre su imagen, puede escribirle a su cuenta de Instagram o bien entrar a primerimpacto.com, donde encontrará su sección.